Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de radiación. Y ya mismo te leo el enunciado. Un cubo de 10 centímetros de helado emite 60 watts en forma de radiación cuando su temperatura es de 80 grados centígrados. Si se lo parte en tres pedazos idénticos, efectuando cortes en planos paralelos a la base, y se separan los pedazos, la potencia emitida ahora será. Y nos dan seis opciones, 120, 60, 800, 100, 20 o 180 watts. Hay varios de estas opciones que ya mismo podrías estar descartando. Es obvio que esto lo vamos a resolver con la ley de Stefan Boltzmann que describe la radiación de los cuerpos. Pero tenemos un problema previo, un problema geométrico, un problema que tenés que resolver sin ayuda. Pero tampoco es difícil, tenés que estar acostumbrado simplemente que este tipo de problemas se te pueden presentar en cualquier momento. Pensá que la ley de Stefan Boltzmann es dependiente del área, de la superficie de los cuerpos. Los cuerpos irradian o reciben radiación por su superficie. Entonces acá nos presentan un cubo, nos dicen cuánto vale el lado, lo que importa es la superficie del cubo. Acá llaman lado a la arista. Con la arista vos podés calcular el área de una cara. Y cuántas caras tiene un cubo? 6 caras. Cuántos numeritos tiene un dado? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso lo saben hasta los niños de 6 años. Así que si llamamos por ejemplo S a la superficie de un lado, el área del cubo es 6 veces S. Ahora vamos a practicar los dos cortes paralelos a la base. Ahí tenés los lugares por donde practico el corte. Si no se ve claramente voy a separar los tres pedazos idénticos, las tres rebanadas, para que veas qué ocurrió. Cada corte generó más superficie. La masa del cubo es la misma, el volumen del cubo es la misma, el mismo. Pero el área aumentó, porque cada corte genera más área, más superficie de intercambio de radiación. ¿Cuánto agrega de superficie cada corte? Dos caras. Cada corte agrega 2S, la superficie de una cara. Y si hicimos dos cortes, entonces ahora tenemos 4S nuevo, cuatro áreas de una cara nuevas. Y antes teníamos 6, así que ahora con las rebanadas tenemos una superficie 10S. El aumento de superficie, cuánto valió, y es 10 sobre 6, o 10S sobre 6S. O sea, 1,67 veces más área tiene este arreglo de rebanadas que el anterior del cubo macizo. ¿Ok? Bueno, recién ahora empieza la física. Entonces, la potencia del cubo entero sin cortar es constante de Stefan Boltzmann por su emisividad, por el área de ese cubo, por su temperatura, la cuarta potencia. La potencia de las rebanadas es igual a la constante de Stefan Boltzmann, por su emisividad, por el área de las rebanadas, el área total de las tres rebanadas, por la temperatura a la cuarta potencia. Y ahora usamos lo que descubrimos en nuestro razonamiento geométrico. Tenemos que la potencia de las rebanadas es igual a sigma por épsilon, por el área que es 1,67 veces el área del cubo compacto, por su temperatura a la cuarta. El orden de los factores no altera, así que yo puedo poner el 1,67 adelante, y me queda que esta potencia de las rebanadas es igual a 1,67 veces sigma por épsilon, por el área del cubo compacto, por su temperatura a la cuarta. Fijate que los últimos cuatro factores no son otra cosa que la potencia emitida por el cubo originalmente, los 60 watts. Entonces, la potencia de las rebanadas no es otra cosa que 1,67 veces la potencia del cubo compacto. Si hago los numeritos, la potencia de las rebanadas es 1,67 veces 60 watts, y eso da 100 watts. Como ves, la parte física fue muy sencilla, pero se supone que vos, yo y cualquier ser humano tomándoselo con calma puede razonar estos movimientos, estas transformaciones que tienen que ver con cortes o con manipulaciones sencillas. Bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo.